Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un maquillaje sencillito para el día a día, porque sí, me he propuesto traeros varios looks así más fáciles, más sencillitos y rápidos, para que os podáis hacer en vuestro día a día, tanto para ir a trabajar, para ir a estudiar, a lo que queráis, pero que no sean tan llamativos, ¿vale? Así que vamos a ver si os gusta este. Y bueno, como siempre deciros que si no estáis suscritas, lo hagáis en el botón rojo donde pone suscribirse y activad la campanita de las notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y si os gusta mi contenido, dadme un like, que a vosotras no os cuesta nada y a mí me ayudáis a seguir adelante. Así que ahora ya sí, vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es poner la prebase de sombras, ¿sabéis que es un básico para mí? Siempre utilizo esta, que es la de Cama de Technique. Y esto no se acaba, ya que hay producto para vida y media, por lo menos. Dura muchísimo, así que genial, porque encima de ser barato es que dura una barbaridad. Nada, ponemos un poquito en el párpado. Y con el mismo dedo lo voy a difuminar. Para sellarla, los polvitos matificantes de Mercadona, estos que son translúcidos, así para que no nos quede ningún pliegue, y le ponemos un poquito. Bueno, y hoy voy a utilizar esta paleta de aquí, que hace mucho que no la uso. Es la Total Eclipse de W7. Esta es una inspiración de una de Huda Beauty, de la Retrograde, concretamente. Y a mí los colores que más me gustan de esta paleta son estos de aquí, que son una pasada. Os voy a hacer swatches, porque son divinos. Pero con esta paleta y con estos tonos ya os he hecho luz en el canal. Tenéis varios vídeos, mirad. Qué colores más bonitos. A mí es que me flipan, me parecen preciosos. Con estos tonos ya os he hecho luz, pero tengo ganas de hacer algunos más, porque es que me gustan mucho. Pero bueno, hoy no voy a utilizar esos tonos. Hoy he dicho que algo sencillito y rápido, así que lo que voy a hacer es poner este tono brillantito en tono rosa por todo el párpado. Lo voy a coger con el dedo, ¿vale? Así no utilizamos mucha brocha ni nada. Algo rápido y sencillo para irnos a trabajar, que es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, entonces, así, para que no dé luz sobre todo a la mirada. Lo pongo, como os digo, por todo el párpado. Ahora, que veis que os habéis salido como yo un poco, sin problema. Con una toallita, se limpia lo que sobre y listo, no pasa nada. Ahora, para difuminar un poquito los bordes, pero solamente para eso, porque no quiero hacer mucho más, voy a utilizar este tono de aquí, que es un tono clarito, con una brocha de difuminar. Un poco, un poquito, y lo pongo aquí al final, y un poquito para difuminar. Bueno, sí, hoy va la cosa rápida. Ahora, como hace mucho tiempo que no me hago un delineado con un eyeliner, pues es lo que voy a hacer. Un delineado con un eyeliner, este es de NYX, que me encanta, es el Epic Ink Liner. Este me gusta mucho, lo voy a mover un poquito. Es de esta punta así, de precisión, y vamos a hacer un delineado. Y ya se nota que hace tiempo que no lo hago, que he perdido práctica. Ahora ya el largo y el grosor y tal, como os gusta a vosotras. Si os gusta más cortito, más finito, como os guste. ¡Gracias! 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 Así, a ver, probablemente no me han quedado los dos esos iguales, porque nunca los quedó iguales. Pero bueno, eso es, ya os digo, cuestión de práctica Me han quedado parecidos Pero hoy de todas maneras no me ha quedado muy bien, eh Hoy tengo prisas y las prisas no son buenas para nada Pero bueno, vamos con el rostro Voy a utilizar este primer que es de la línea hipoalergénica de Belle Es el Mousturizing Primer, es un primer hidratante Lo voy a poner por todo el rostro Y como base de maquillaje voy a utilizar esta de Catrice Que es la True Skin, es de mis bases favoritas Y es que mirad lo que me queda Me queda nada y menos y quiero terminarla ya Así que voy a ponerla La pongo por todo el rostro Y la voy a difuminar con la esponja húmeda Hoy tampoco quiero mucha cobertura Simplemente pues eso, un poquito No he puesto mucho producto Así Ahora como corrector El 3 en 1 canvas de Technique Voy a poner un pelín ahí Y ahora para iluminar un poco la zona El hidravital de Mercadona Que es el tono 1 y es muy clarito Pero voy a poner muy poquito Lo voy a echar una gotita así en la esponja Y lo pongo Ahora como bronceador y contorno Voy a utilizar este Que es de Seagland De la marca de Same Este no lo he utilizado Mucho todavía Lo he utilizado un par de veces Así Y lo voy a difuminar con esta brocha Y este es el tono Golden Sun Que no os lo había dicho Ahora el colorete también de Same Este es el tono Love Cake También pongo por aquí Y lo voy a difuminar con la otra parte de la brocha Y mirad que bonita queda la mejilla Es que queda como muy jugosita Y a mi me gusta mucho este acabado Y ahora como iluminador El Radiant Top de Kiko Que me encanta Porque es muy natural ¿Vale? Para el día a día Este iluminador viene genial Lo voy a poner con la brocha Este unas veces lo pongo con las manos Otras veces con la brocha Según me da Hoy me ha dado con la brocha Pues ya está Lo voy a poner un poco por aquí Y mirad Es muy bonito Es el tono 100 Así Ahora un poquito aquí Y aquí Voy a hacer las cejas Y voy a utilizar El Fitter Brown Creator de Vivo Que es uno de los que siempre uso Las peino Las voy a rellenar Rellenar un poquito Para limpiar debajo de las cejas El lápiz que siempre utilizo El base este Que es de Mercadona Pongo un poquito por aquí Y lo difumino con su propia esponja Así Voy a terminar los ojos Voy a poner Voy a poner el mismo tono clarito Con el que hemos difuminado Ahí por debajo Y ya está Hoy no voy a hacer mucho más Porque no me apetece En la línea de agua Voy a dar este lápiz Que es marrón De Mercadona Es de los Waterproof Vamos a ver Qué tal queda Si aún queréis ir un poco más Natural Podéis dar El lápiz Veis que hemos utilizado Debajo de las cejas Ahí O uno que tengáis No tiene que ser ese Uno que tengáis Veis así Clarito En la línea de agua Y listo Yo bueno He puesto el marrón Que no va mal Voy a poner un pelín más De colorete Porque parece que Se ha absorbido No me veo mucho color Así que voy a poner Un poquito más Ahora ya con el polvito De antes Voy a sellar Primero la zona De la ojera Pues hago esto Para quitar Los pliegues Que me haya causado El corrector Y sello un poquito Y ahora con la grandota Un poquito por aquí Por la frente Sobre todo Y por aquí Por el resto del rostro Así Voy a fijar Voy a fijar Las cejas Con este fijador Que es de Wet n Wild Es el Mega Clear Es transparente Solamente para que quede Un poco Las cejas fijaditas Ahí Voy a rizar Las pestañas Como máscara de pestañas La roll Model de Primar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que voy a poner un poquito de todo, que este te queda muy jugosita a la piel. También si queréis que os aguanten más los productos o darles más tono aún a la piel, podéis, después de poner los productos en crema, que yo he puesto, que es que me he hecho súper fan de los productos en crema, podéis poner otro colorete en polvo para sellar ese y otro bronceador. Pero bueno, yo para hacerlo más rápido y porque para el día de hoy tampoco me hace falta mucho más, pues así. Así que este es el look que nos ha quedado hoy. ¿Qué os parece? ¿Veis? Es muy sencillo de hacer. Ya habéis visto que solamente he puesto una sombra con el dedo y luego he difuminado con otra y listo. O sea, es que no he hecho nada más. El delineado y Santa Pascua. Así que, nada, dejadme en comentarios que os ha parecido. Si os gustan este tipo de vídeos, queréis que os haga así más luz, más sencillito. O os gusta que os haga poder... Yo tengo ganas de hacer uno colorido, ¿eh? Pero lo haré. Pero bueno, esto también me gusta mucho porque al final es lo que más se utiliza. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Si ha sido así, darme un like, dejarme un comentario. Que de esta manera me ayudáis mucho a seguir, sobre todo a animarme a seguir. Que yo todavía no gano nada con esto. Veis que mi canal es muy pequeñito. Y bueno, pues a veces es que se necesita un empujoncito para seguir adelante. Así que, nada, de esa manera podéis dármelo. Yo os lo agradezco un montón. Y nada, sabéis que me tenéis por aquí todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde. Y si tengo algún vídeo extra, será de un viernes. Pero bueno, eso no es siempre. Así que nada, nos vemos por aquí muy pronto con un próximo vídeo. ¡Chao!